Quiero que sepas que las personas responden directamente a tu nivel de confianza. Es decir, la confianza lo es todo. Si tú confías en ti mismo, ellos también van a confiar en ti. Porque ven a una persona decidida, ven a una persona congruente, ven a una persona que sabe hacia dónde se dirige. Y entonces esa confianza se va a contagiar directamente. Ahora bien, una de las maneras con como tú te puedes sentir con muchísima más confianza es primero viéndote y percibiéndote como una persona muchísimo más atractiva. Por eso, en este vídeo hoy te voy a revelar 5 consejos para que tú te sientas muchísimo más atractivo en cuestión de segundos. ¡Allá vamos! El primer consejo para ser más atractivo es que dejes de decir soy tímido o soy introvertido. Porque tú eres las etiquetas que te pones constantemente. Te voy a contar una historia. Y es que la vida no es ni blanca ni negra. Estoy seguro de que tú me ves como la persona más sociable y más extrovertida del mundo. Pero también soy la persona más introvertida del mundo. Es decir, yo tengo las dos vertientes. Hay días en los cuales me apetece salir de casa, me apetece hablar con un montón de mujeres, me apetece quedar con mis amigos, me apetece salir de fiesta y ser el hombre más sociable del mundo. Sin embargo, hay días en los cuales me apetece encerrarme en mi casa, no salir, no socializar, no recibir ninguna llamada, quedarme leyendo y quedarme haciendo cosas para mí. Y aquí donde lo ves, yo soy las dos caras de la moneda. Yo me comporto como una persona tímida y me comporto como una persona extrovertida. No eres una cosa u otra. Eres una cosa y otra. Así que empieza a dejar de decir yo soy así, porque esto ya se refiere a un nivel de identidad, a algo que tú eres y no puedes cambiar, y empieza a decir he elegido ser. He elegido ser tímido, he elegido ser extrovertido, he elegido ser introvertido, lo que sea. Porque cuando tú dices yo he elegido, significa que lo has elegido ahora y que lo puedes cambiar. Tú eres responsable de tu cambio. Y entonces cuando tú cambias tu propia comunicación, también van a cambiar tus resultados y tus comportamientos. El segundo consejo es que dejes de creerte que tú eres el centro de atención de todo el mundo. Estás con un pensamiento erróneo y equivocado. La mayoría de la gente, al igual que tú, también tiene sus problemas. También tiene sus movidas mentales. Y están completamente centrados en sus cosas, no en tus cosas. Cuando tú sales a hacer una actividad o cuando tú sales a hacer algún reto que te pongo, hay muchas veces que piensas, todo el mundo me está mirando. Y es cierto, a lo mejor hay gente que te mira al principio porque estás haciendo una actividad rara, entonces la mente se va a esa actividad, pero rápidamente desconecta. Y esto te lo digo yo porque llevo muchos años haciendo retos, haciendo actividades, conociendo a mujeres durante el día y la gente tiene una atención limitada. La gente te mira al principio y luego vuelve otra vez a sus problemas. Así que por favor, deja de creerte que eres el centro de atención del mundo porque no lo eres. Céntrate en lo que es responsabilidad tuya y céntrate en mejorar tú mismo en el día a día. El resto de la gente te puede mirar, pero no te puede parar. En el tercer consejo te voy a contar una historia personal. Y es que hace cuatro años yo vivía en una de las calles más transitadas de todo Madrid. Así que te puedes hacer a la idea de cuántas personas había ahí pasando por la calle y cuántas chicas atractivas también estaban pasando y yo tenía muchas ganas de conocer. En este periodo yo desarrollé muchísimo mis habilidades sociales y mis habilidades de comunicación. Pero había un problema. Cada vez que yo tenía que hacer alguna tarea y salir a la calle para ello, tardaba como cuatro o cinco horas porque estaba todo el rato conociendo a diferentes personas que pasaban por la calle en esos momentos. Hay una cosa que te quiero decir y es que cómo de atractivo tú te sientas cuando te mires al espejo va a determinar el grado de confianza que tú tengas. Porque si tú mismo te ves atractivo en el espejo, vas a pensar que la chica va a pensar lo mismo y entonces vas a estar conociendo un montón de chicas. Pero si tú no te ves nada atractivo cuando te miras al espejo, vas a pensar y vas a proyectar ese pensamiento en las otras personas y cuando te acerques a una chica no te vas a dar permiso para ligar con ella o para sentirte cómodo porque va a pensar, si yo pienso que soy feo y que estoy poco atractivo hoy, ella va a pensar exactamente lo mismo. Entonces, un tip súper rápido, siempre vístete con ropa que te favorezca. Lleva un buen peinado de pelo, afeítate y lleva una buena barba. Es decir, cuando tú te mires al espejo, por favor, que veas a tu versión más atractiva porque si tú mismo te ves atractivo, eso lo vas a proyectar y te vas a dar permiso y vas a sentir que la chica con la que estás hablando te va a merecer. El cuarto consejo es que te prepares para lo peor que pueda pasar. La mayoría de las veces no tomas acción porque tienes mucho miedo a lo que pueda pasar después de tomar esa acción. Tienes miedo al rechazo, tienes miedo a no sentirte aceptado, tienes miedo a que te manden a la mierda y al final eso que tú proyectas del futuro negativo te afecta, afecta tu nivel de confianza y hace que en vez de sentirte como una persona confiada, las personas te perciban como una persona insegura y tú piensas que la inseguridad es atractiva. No, todo lo contrario, cuando tú te sientes con confianza te empiezan a percibir las mujeres o los hombres como una persona muchísimo más atractiva y vas a ganar puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú vas a una situación y sin embargo ya previamente te has preparado para lo peor que pase? Pues ya te vas a sentir con muchísima más confianza. Imagínate que tú vas a entrar a una chica, vas a conocer a una mujer y tú ya te preparas para que esta mujer te rechace. Pues si vas y te rechaza, para ti va a ser algo natural porque ya venías preparado de serie para ello. Sin embargo, si todavía no estás preparado, vas a estar con esa inseguridad de ¡ay! ¿me rechazará o no? Y al final, todo es la profecía autocumplida. Cuando tú piensas que algo va a pasar, va a pasar. Entonces, prepárate para lo peor por si pasa, que no pasa absolutamente nada, que no te pille por sorpresa y si no pasa, disfrutar de la interacción. Y el quinto consejo es que todos los días hagas actividades que te hagan salir de tu zona de confort. Que todos los días hagas pequeños ejercicios que te incomoden. Porque llevas mucho tiempo viviendo en esa cajita, en esa zona de confort. Pero ¿qué es lo que pasa cuando quieres hacer algo diferente? Que te acojonas, que te entra el miedo y que empiezas a proyectar todos esos pensamientos y esas creencias limitantes. ¡Ay! Es que no voy a poder hacer esto porque mira lo que va a pasar. Piensa fríamente. Cuando haces algo diferente, ¿cuántas veces se cumple y acaba pasando lo que tú pensabas que iba a pasar? Muy pocas veces. Pues eso es lo que pasa en muchísimas áreas de tu vida. No estás consiguiendo los resultados que quieres porque tú mismo te estás impidiendo conseguir y lograr esos resultados debido a esos pensamientos que proyectas. Si tú, gracias a pequeños ejercicios, te habituases a romper tus barreras y hacer ejercicios que te incomoden, lo que le estás diciendo a tu mente es que nada es tan malo como yo pienso que iba a pasar. Entonces, esto por ejemplo es justamente lo que yo estoy haciendo en el grupo privado de Facebook de la Comunidad Sin Miedos. Cada tres días les estoy poniendo un ejercicio y un reto para que ellos salgan de su zona de confort. Y no te puedes imaginar la cantidad de resultados que están consiguiendo. Por ejemplo, ayer les puse un reto en el cual tenían que salir a proponer a mujeres desconocidas que les tenían que dar un pico. Pues uno consiguió tres besos, otro consiguió un beso, otro consiguió otro beso a la primera. Ellos pensaban que les iban a rechazar diez veces y acabaron teniendo resultados diferentes. Y bueno, este ha sido el reto nueve, pero les he puesto otros ocho retos que te voy a dejar a continuación para que tú veas exactamente cómo está siendo lo que está surgiendo dentro de esa Comunidad Sin Miedos. Tú eres una persona que actualmente te sientes paralizada y bloqueada a la hora de tomar acción. Por eso te quiero invitar activamente a que formes parte de la Comunidad Sin Miedos porque solamente el pertenecer a esta comunidad ya vale el precio de todo el producto. Y además tienes un producto donde tienes un montón de interacciones analizadas paso a paso para que tú puedas comprender exactamente cómo funciona mi cerebro cuando estoy hablando con una mujer desconocida. Vas a tener también ejercicios de PNL para que tú te puedas sentir con mucha más confianza y motivación. También te voy a dar herramientas de hipnosis para que tú puedas hacer esa autohipnosis en tu casa y que puedas sentirte libre y con muchísima confianza. No me voy a enrollar más. Sinceramente espero que te haya gustado este vídeo, que pierdas todos tus miedos y que te unas a la Comunidad Sin Miedos para ser esa persona que tú también te mereces ser. Y te recuerdo que abajo del vídeo hay un botón que puedes suscribirte y al lado hay una campanita. Dale a la campanita si no te quieres perder más vídeos como estos que puedan transformar tu vida en simplemente cuestión de minutos. Un abrazo y hasta pronto. Chiquito, ¿qué dices? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. A la primera. No mames.